Hola, 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 ¿cómo están? Hoy día voy a estar compartiendo con ustedes, como pueden ver, esta rica, rica receta que están viendo en la pantalla y seguro se le está haciendo agua a la boca. Se trata de muchas cositas de este plato, pero hoy más que nada voy a estar compartiéndoles cómo hacer un rico tofu salteado, un plato vegetariano. Luego en otros videos voy a estar compartiéndoles también cómo hacer ese rico puré de papas o patatas para acompañar al tofu junto con unas milanesas de soja o de berenjena. Vamos a comenzar cortando un poquito de pimienta morrón en corte juliana, luego vamos a agregarle un poquito de cebolla también cortada en juliana. Ahora les estoy mostrando el tofu, el que estoy usando yo, es un tofu firme porque no queremos uno suavecito que se nos deshaga entero. Como bien, bien empaquetado con agua, lo vamos a escurrir y luego vamos a conocer un poquito la textura del tofu. Les quería mostrar que se parece mucho a la textura de un queso fresco o un queso blanco, un queso blanco, muzarella, como le quieran decir, que se desgrana con facilidad como justamente el queso. Vamos a seguir escurriendo un poquito el agua que trae esto para que no se nos... Luego a esto lo vamos a pasar a una tabla de picar, vamos a cortar rodajas aproximadamente de 2 centímetros y medio y luego vamos a cortar unos palitos y luego lo vamos a cortar en unos trocitos cuadrados. Vamos a calentar nuestro sartén a un fuego entre medio y alto, agregándole 3 cucharadas aproximadamente de aceite extra virgen de oliva y a esperar que estos se doren un poquito. Pero recuerden que no se pierda la nutrición, no hagan que los vegetales se desaparezcan, por favor. Luego vamos a estar agregando nuestro tofu a la preparación. Y vamos a esperar que estos empiecen a dorarse apenas apenas en los bordes. Esto se cocina muy muy rápido, chicas. Vamos a estar agregándole una pimienta negra. Si ustedes usan blanca pueden agregar pimienta blanca también, pero a mí me encanta la pimienta negra. Un poco de sal. En mi caso yo uso sal marina, que es mucho más saludable que la sal normal. Y también vamos a estar agregando un poquito de ajo en polvo, pero esto no se los mostré. Y así se queda el tofu cocinado. Como pueden ver, doradito y hace bien sabroso. Ahora les invito a que ustedes lo prueben en casa, que me cuenten cómo les fue. Es muy muy nutritivo. Y también hay muchos otros platos que ustedes pueden realizar con esto que les compartiremos adelante. Ahora los dejo con la demostración del plato a servir. Espero que les haya gustado este video. Y no se olviden que pronto vamos a estar compartiéndoles la receta de los otros componentes de este plato delicioso. Gracias por ver. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.